Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena con danza C'est como si, c'est como sa, ma chéi, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la dentro ¿Y dónde está mi gente? One, dos, dos, tres, tres, dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!